Música Vamos a continuar con un sofrito Una vez realizado el sofrito Vamos a proceder a agregar lo que es el arracache Esto es al gusto Recuerden que el arracache lo cocinamos sin sal Entonces este es el punto donde le aportamos el sabor Música Para concluir vamos a ponerle lo que es el cilantro Y así de esta forma concluimos con nuestro platillo típico Música 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 Música